Sí, atrás mío, aquí en el Arco del Triunfo, en algunos minutos va a comenzar oficialmente la primera visita del rey Carlos III aquí a Francia. Recordemos que debía realizarse en marzo, pero fue suspendida a raíz de la crisis de la reforma de las jubilaciones. Hoy comienza aquí, el presidente Emmanuel Macron lo va a recibir, van a reavivar la llama del soldado desconocido y juntos en un auto van a llegar al Palacio del Elicio, atravesando los campos elicios. No habrá baño de multitudes, posteriormente tendrán una reunión de trabajo donde hablarán del Sahel, de Ucrania y también lo más importante, la ecología, sobre todo para el rey Carlos III. Posteriormente habrá una cena en el Palacio de Versalles con pocos invitados, casi 200 personas en la Galería de los Espejos. La visita continúa mañana, el rey tendrá algunas actividades junto a su embajada, pero a eso del mediodía se van a reunir frente a la Catedral de Notre Dame, pues el rey está muy impactado por el incendio y quiere conocer en primera persona el avance de los trabajos de restauración. Visitarán también el jardín, el mercado de plantas que lleva el nombre de la reina Isabel y posteriormente nuevamente tanto la pareja real como el presidente Macron y la primera dama los van a recibir en el Palacio del Elicio. Antes, sin embargo, tanto el presidente como el rey participarán junto a empresarios británicos y franceses en un encuentro en el Museo de Historia Natural desde donde deberían salir anuncios con respecto al compromiso ecológico de los empresarios. La visita del rey continúa solo por su parte junto a su esposa Camila el día viernes en Burdeos. Allí visitará una viña ecológica para acentuar justamente esa preocupación. Se reunirá con militares franceses y británicos y con los bomberos que participaron en la extinción de los incendios forestales del año pasado.